Va a estar incorporado todo Montevideo, todo Canelones, parte de La Valleja, San José y Maldonado. En total es un área total, por seccional policial, de 800.000 hectáreas. Esas 800.000 hectáreas, cuando las traducimos en superficie productiva, porque ahí hay muchos centros poblados y carreteras y demás, se traduce en cerca de 500.000 hectáreas, son 6.000 dicoses afectados. Y bueno, el foco de esta emergencia agropecuaria va a estar sobre todo en los productores familiares, que es un grupo que se ha venido priorizando en el aterrizaje de políticas públicas, y también productores, vamos a ampliar un poco esa definición a pequeños productores que son realmente los que están pasando situaciones más complicadas. ¿De dónde vienen esas ayudas? Vienen a partir de rentas generales de un fondo de emergencia agropecuaria, que hoy se ubica en torno a los 8 millones de dólares, dependiendo del tipo de cambio que uno le ponga a ese dinero. Con ese dinero se van a instrumentar algunas medidas de apoyo directo al productor y algunas otras que estamos trabajando intensamente para poder traducirlas en algunas herramientas asociadas más que nada a aspectos crediticios. Eso es. Bueno, writing to listen a como... ... ... ... ...